Hola, bienvenidos y bienvenidas a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Esta vez con Ángel Salazar, vocalista y fundador de Todo Copas. Ángel, bienvenido. Hola, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente que está conectada con Desde Abajo TV. Bueno Ángel, cuéntenos un poco, ¿cómo se funda, cómo nace Todo Copas? Todo Copas nace como un grupo de rap en el año 2007, bajo la iniciativa de John Smith Sierra, mi compañero del grupo, y yo, Luis Ángel Salazar, quienes decidimos unir fuerzas en pro de generar una propuesta musical. Realmente en un principio no nos imaginábamos realmente formar un grupo de rap, simplemente hicimos una canción como por pasar el tiempo, como por generar un nuevo tema que queríamos hacer desde hace un tiempo, pero ya con el transcurso del tiempo y el reconocimiento que fue ganando la agrupación, pues nos consolidamos como una agrupación hip hop de las más reconocidas a nivel distrital y nacional. Uno mira el trabajo musical de Todo Copas desde sus inicios y tenemos que recurrir a un tema insignia, que es experiencias con más de 7 millones de reproducciones en YouTube, y ve el trabajo actual, la última propuesta del grupo, y encontramos un gran contraste de experiencias a todo por decir, o a un tema un poco más antiguo, el de arriba a los de abajo, y hay un contraste en cuanto a los contenidos y a la propuesta, digamos lírica, o al discurso de las canciones. ¿Por qué? Bueno, Todo Copas cumple en este 2017 10 años de trabajo constante, y durante esos 10 años se ha podido notar una evolución en todos los aspectos artísticos, artísticos, musicales, de producción y también de contenido de la banda, de todo lo que hemos ido generando en el mensaje. Entonces, obviamente durante estos años hemos ido cambiando el discurso, porque hemos ido también conociendo esta realidad desde otras perspectivas, hemos ido también mirándolo desde toda la gente que nos sigue, de toda la cantidad de personas que están detrás del mensaje que nosotros estamos dejando por medio de nuestra música. Yo siempre he hecho una invitación a todas las personas y de paso a toda la gente que está conectada con nosotros, que deseen conocer el trabajo musical de Todo Copas, pueden empezar a conocer desde la primera canción de nosotros en el año 2007, que fue la de Todo Copas, hasta la más reciente, que es tanto por decir, entre todos esos videos mirándolos cronológicamente vamos a notar esa evolución en la producción musical, en la producción audiovisual, y sobre todo esa evolución en el contenido de nuestras letras. Entonces, a nosotros también darnos cuenta de lo positivo o lo negativo que podría llegar a dejar este mensaje. Cada vez tenemos una posición más centrada y una posición política desde cada uno y desde el mensaje que queremos dejar a la sociedad, y esto es lo que nos ha permitido cambiar ese discurso y enfocarlo hacia lo que realmente queremos decir, que es todo el tema social y todo el tema de la transformación de las comunidades por medio de la música y el arte, y dar también a conocer que el hip hop es mucho más allá de lo que a veces la sociedad pone ese peso sobre esta cultura del hip hop, estigmatizado por las drogas, estigmatizado por la delincuencia, estigmatizado por cosas que realmente son muy negativas, dejando de ver todas estas cosas maravillosas que aporta el hip hop a la sociedad. Todo Copas tiene una apuesta popular, reivindicativa. Cuéntenos un poco del trabajo que hace Todo Copas en las comunidades. Bueno, desde 2008, Todo Copas quiere también trascender más allá del discurso que se desea en las canciones, y queremos también empezar a generar acciones concretas que ayuden a transformar realidades, pequeñas realidades en los territorios. Somos conscientes de que no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar vidas y podemos generar un cambio de imagen frente a la percepción y los preceptos que se tienen sobre el hip hop. Es desde ahí que nacen iniciativas como el Festival de Arte Callejero, que es una iniciativa que nace desde Todo Copas para empezar a hacer un trabajo artístico y cultural en lo que fue la extinta calle del Bronx. Desde el año 2008 empezamos a hacer una serie de eventos y de festivales llevando música, llevando cultura, llevando arte para cambiar un poco la rutina de las personas que allí habitaban bajo el flagelo de las drogas. Y ya para terminar proyectos para este año, para el que viene, ¿qué más podemos esperar a partir de Tanto por Decir? Bueno, Tanto por Decir es el primer sencillo del nuevo trabajo discográfico de Todo Copas, el cual en este momento se encuentra en producción. Para el próximo sábado 18 de noviembre, en el salón de conciertos Latino Power en Chapinero, vamos a tener la celebración de los 10 años, un concierto muy importante con invitados nacionales e invitados distritales, donde Todo Copas hará un recorrido musical desde sus principios hasta los temas más recientes, incluso temas nuevos que aún no se han publicado, los vamos a tocar ese día. Vamos a hacer todo un viaje musical por la historia de Todo Copas en motivo de la celebración de los 10 años de la banda. Este concierto tiene como objetivo recaudar los fondos para continuar con la producción de nuestro disco, para poder cubrir todos los gastos que implican producir un disco y sacar los nuevos videoclips que van a estar al aire. Ese día también vamos a tener el lanzamiento de un videoclip que también pretendemos que sea una insignia dentro de la música de hip-hop colombiana y también un himno de nuestra ciudad de Bogotá, una canción muy bacana que se llama Bogotá, mi barrio, que salió en el último trabajo musical llamado Arriba los de Abajo y que ahorita no nos quedamos con las ganas de hacerle un video porque sabemos y queremos darle más trascendencia a esta canción que estamos seguros de que va a ocupar un lugar muy importante en la historia de Bogotá como una de las canciones que hagan renombre y hagan honor a esta ciudad y a toda su gente. Muchas gracias por su audiencia, los esperamos en nuestra próxima entrega, gracias Ángel por acompañarnos y hasta pronto. Muchas gracias a Desde Abajo TV por la invitación y seguimos constantemente creciendo y aportando a esto.